Bueno, en un corto plazo, digamos, ahora hay dos puntos de movilización popular importantes, uno será el concierto del Camp Nou y la cadena humana el 11 de septiembre. Yo creo que volverán a ser dos momentos que reafirmarán la gente en la... en que tenemos la mayoría social muy ancha, ¿no? Hay un problema que es que los determinados medios, y desde luego el Estado, se empeñan constantemente en decir, vale, la del 11 fue muy fuerte, pero ahora ya ha pasado, ¿no? Entonces, cada equis tiempo tienes que remover eso y volver a demostrar que no, que la gente no se ha echado atrás, que eso es falso, ¿no? Yo creo que estos dos momentos son importantes y, bueno, el otoño será un momento decisivo, porque ahí se aprobará la ley de consultas, veremos cómo reacciona el Estado, en teoría el Gobierno, siguiendo la ley de consultas, pedir autorización para el referéndum que se la denegara, y por tanto nos encontraremos en el momento de la verdad, ¿no? Si el Gobierno convoca el referéndum para la primera mitad del 2014, como todos esperamos que pase, y si lo convoca, bueno, pues ver qué tipo de enfrentamiento con el Estado, porque será inevitable, se produce, cómo lo afrontamos y cómo involucramos Europa en la resolución del proceso.